La delegada territorial del Colegio de Médicos de Cádiz, Concepción Villascusa, ha hecho entrega de 200 unidades de material didáctico y de juguetes al Hospital Punto Europa de Algeciras. Con esta donación, el Colegio de Médicos colabora con el Plan de Humanización del Sistema Sanitario Público Andaluz y del propio Centro Hospitalario, ya que este material irá destinado a hacer más confortable el entorno de pacientes pediátricos atendidos en pruebas complejas o intervenciones quirúrgicas en situación de aislamiento y de largas estancias.